Empty delusion, lost in love, and you come running, you're out. ¡Vamos Mallorca! ¡Vamos Mallorca! ¡Vamos Mallorca! Y el Mallorca es un sentimiento. Por eso, que sigo lo que sea. ¡Vamos Mallorca! ¡Vamos Mallorca! ¡Que bote, que bote, que bote la tocada! ¡Que bote, que bote, que bote la tocada! ¡Que bote, que bote, que bote la tocada! ¡DJ histórico de Mallorca! ¡Que bote, que bote, que bote la tocada! ¡Vamos Mallorca! ¡Vamos Mallorca! ¡Vamos, Mallorca! ¡Vamos Mallorca! ¡Gracias! ¡Gracias!